Sin duda, Mano Suet es una de las actrices más importantes de nuestra televisión. Luego del gran éxito que tuvo en la teleserie El Camionero, ahora arranca con todo en Buena Profe, la nueva vespertina del canal estatal. Pero no todo ha sido color de rosa para la actriz. Y es que en una entrevista con el diario La Cuarta, contó que en su época escolar, los niños de su barrio le hacían bullying por el lunar que tiene en la cara, sumado a eso que en el colegio solo tenía dos amigas. ¿Por qué tan aislada? Pasa que a mí me molestaban harto, pero no en el colegio, sino un grupo que tenía en el barrio. Me tiraban tallas con mi porte y, claro, con mi lunar. ¿Qué te decían? Oye, tienes una mosca ahí o tienes una mancha, pero mira lo que es la vida. Gracias a mi lindo lunar, grabé un comercial con Cindy Crawford. Y he derretido algunos corazones con él. Y por lo que nos contó a nosotros, un poco picarona, pareciera que realmente, gracias a su lunar, logró mucho más que hacer publicidad con Cindy Crawford. Oye, Mane, en tu entrevista a La Cuarta dijiste que cuando estaba ahí en el colegio, era ahí bien matea, que tenías ahí poquitas amigas, y que también te hacían bullying por tu lunar, ¿nos podrías contar eso? Sí, en esa época no se llamaba bullying, me molestaban por mi lunar. Sí, pues me molestaban, que tenía un moco, una mosca. Ahora me encanta. ¿Y dijiste que ese lunar también te llevó a grabar un comercial con Cindy Crawford? Claro, 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 claro. Y no solo es eso. Uy, cuántas cosas me ha llevado. Gracias chiquillos por venir a vernos. Pero nos entró la curiosidad y quisimos saber si algún otro actor tuvo episodios de bullying en su época escolar, y esto fue lo que nos respondieron. Lo que me da, digamos, orgullo de esta teleserie es que no solo se propone entretener por entretener, sino que también como canal público mete temas que son importantes, como por ejemplo el bullying. O sea que el tema del colegio o la educación, las distintas formas de ver y entender la educación, no es solo un telón de fondo, sino que es un tema que vamos a tocar en la teleserie. La cosa de la inclusión, el tema de las becas, de cómo se enseña de forma rígida o de forma más libre, qué sé yo. Así que... ¿A ti nunca te ha pasado cuando eras chico, en algún momento, te hicieron bullying alguna vez? No, no tengo recuerdo de bullying. Tengo recuerdo de que me llevaba muy bien con varios compañeros y no tan bien con otros, pero no tengo recuerdo de bullying en el colegio. ¿A mí me han hecho bullying? Sí, por feo. Por feo, a Mati. Durante toda la infancia le hicieron bullying por feo. Ustedes saben, era muy feo cuando niño. Se arregló cuando grande. De a poco me iba arreglando. Pero me hicieron bullying, me hicieron bullying, me decían ojitos de mina. Sin embargo, la actriz que definitivamente no lo pasó bien fue Elvira Cristi, quien nos contó que a los 15 años sufrió bullying e incluso la escupieron por ser rostro publicitario de un chocolate. Me molestaban porque yo como hacía comercial y salía en la televisión y vengo de un barrio en el fondo como más modesto, era como, era como, era muy común en el fondo que me molestaran. Recuerdo un episodio, pero prefiero no contarlo, es muy violento. Entonces, pero eso me fortalece. ¿Llegaron a heredir? Sí, pero muy solapadamente. Entonces, cuando me subí a la micro vi que tenía mi mochila llena de, de, ¿cómo se puede decir? De escupo. Y bueno, con bullying o sin bullying, lo que está claro es que ahora Mane Suet se consolida cada vez más como la actriz ancla del área dramática de TVN y sus malos ratos con el lunar ya pasaron. ¿Podrá Mane sostener un área dramática que no pasa por su mejor momento?